hola soy sombrax bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos otra vez en crash vatico insane lo que cada vez lo digo de una forma diferente y estamos en papu papu vamos a darle caña este ya buen hombre porque es buen hombre ya porque se llama papu papu el tío que todo lo sabe los ataques corporales no le hacen daño pues nada ahí tenemos a don papu papu que tiene una máscara parecida a la nuestra a un poco un poco un poco no vale vale pues hay que saltarle tampoco era muy difícil averiguar lo que le pasaba a este hombre que te quita el trono chaval el trono de hierro y si y si pisi madre mía señores esto tiene una complicación extrema madre uff qué difícil qué difícil dónde está fase 2 fase 2 dime que hay una fase 2 no pues papo a no poco para papu o poco para papu y hoy os traigo un nuevo vídeo porque porque os traigo otro capítulo de insane trilogy sí 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 en vez de que tengáis uno con el boss de papu papu directamente os voy a tener otro 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 otra pantalla volvemos aislas gumpa aquí tenemos algo máquina del tiempo de coco bueno esto ya lo haremos vamos a pasar al siguiente al rolling rolling esto este este nivel promete promete bastante consigue la gema azul en otro lugar para desbloquear una nueva ruta vale vamos a hacer en el siguiente haremos el lo de las máquinas del tiempo a ver qué es pero hoy los rolling stone vuelven a sonar en este canal la bueno vamos allá bueno no está mal casi acierto todas de golpe es parecido a los niveles a los primeros niveles a los primeros niveles bueno otra vez tenemos el búldega este es que te la juegas aquí cosa mala vale es que no quiero aquí llegaré a ser mal he llegado ya ya sabía yo que eso no me iba a traer nada bueno vale checkpoint y a tomar por culo apañado mira mi zapatilla por ahí es que el puto búldega vale vamos ahí vamos ahí vamos algo mal por aquí vamos jugando la vamos que me podía subir a la hierba timing a tope esto es cuestión de de pillarle el salto vale vamos bien saltamos para coger todas las manzanucas vale toma por culo ya coño muy pesado aquí que hay la manzana para mí esto que se cae sí o qué cabrones bueno esta parece o que pasa que la tengo que saltar a pelo no ah vale ahí está vamos a la realidad chavales no pasa nada no pasa nada nos metemos aquí ya tomó por culo no quiero saber nada de este nivel ya 21 cajas mal hombre en la vida bien ahí bien ahí vamos a ir a tope coño cree que no lo iba a conseguir no pues toma del frasco que te arrasco 21 cajas para el body bueno vamos allá esta es otra mierda de esa que se cae vale hay que saltar saltar y matar quita coño como pesas es un nuevo icono del cortex vale bien bien por ahora vamos otro otro otra vida caño vámonos bien ahí bien espero que os haya gustado este vídeo doble de crash bandicoot y nos han faltado hay a tantas cajas nombre que coge casi todas no bueno 24 cajas nos han faltado la espalda me da me me duele clase nos vemos en el próximo vídeo espero que os haya gustado disfrutéis tanto como yo un saludo nos vemos en el próximo vídeo hasta luego gente y